Las acreditaciones internacionales de la calidad en la educación superior son una garantía de excelencia y aseguran tu competitividad y reconocimiento internacional. Las acreditaciones internacionales más importantes a nivel mundial son la de AACSB de los Estados Unidos, la acreditación Equis Europea y las acreditaciones británicas de AMBA y BGA. Estas cuatro distinciones son una garantía de un currículum actualizado, de una excelencia en la plana docente, de un contenido de frontera. Nos sentimos tremendamente orgullosos que Centrum PUC es la única en el Perú que cuenta con estas distinciones e incluso a nivel mundial somos una de las pocas escuelas de negocio con tan solo 25 años que ha logrado esta importante distinción. Estas cuatro acreditaciones AACSB, Equis, AMBA y BGA son tremendamente exigentes y detalladas en sus procesos para otorgar la acreditación. Centrum PUC viene desde hace 20 años siendo continuamente reacreditada y auditada en aspectos tan diversos como la calidad de su infraestructura, el nivel de su tecnología, el profesorado, su calidad, los contenidos, la actualización de la currícula. La triple corona es una distinción que muy pocas escuelas de negocio obtienen en el mundo. De las aproximadamente 10.000 escuelas a nivel global, solo 130 de ellas cuentan con esta distinción. 10 en América Latina y solo una en el Perú. Centrum PUC. La acreditación internacional es muy difícil de obtener y mucho más aún de mantener. Al seleccionar Centrum PUC no solo estás seleccionando la mejor escuela de negocios del Perú, la mejor calidad, sino sobre todo el ser parte de un proyecto de una visión con impacto positivo en nuestro país. Al ejoger un posgrado no solo seleccionas el posgrado, seleccionas sobre todo tu propósito y la manera como impactar positivamente en el mundo. Centrum PUC. 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 Gracias.